Se descubre la verdad, Linda, la cantante de Gira que Gira, apareció con unos fuertes rumores de su vida personal acerca de un romance. Habrá un montón de sorpresas porque la gente no sabe qué esperar. Caí en buenas manos y debo decir que tuve mucho apoyo. Ella era la estrella juvenil del momento, pero su carrera terminó en el olvido luego de una mala jugada que le hizo a su propia hermana. Linda se había convertido en la cantante juvenil más querida del mundo del espectáculo. Pero luego de desaparecer radicalmente del mundo de la farándula, muchos rumores oscuros comenzaron a circular. Y es que son muchas las cosas que se estuvieron hablando sobre esta famosa cantante. Incluso una de ellas que resaltaba era que aparentemente padecía de una enfermedad alimenticia que incluso la había llevado a parar al hospital. Pero existía una versión mucho más oscura y polémica en esta historia. Y es que aseguran que Linda se había enredado con un hombre que era prácticamente prohibido. Un hombre que además era realmente cercano, pues se trataba de su productor, Carlos Lara. Pero además no solamente era su productor, sino que también era su cuñado. Se dice que en los años 90, Linda mantuvo una relación con Carlos Lara, quien a su vez también mantenía una relación con su hermana Alisa Thomas. Y ella estaba casada con Carlos Lara. Incluso se cree que gracias a esa relación, Linda pudo lograr el triunfo que tuvo en el mundo del espectáculo. Pero definitivamente pagándole con la peor moneda a su propia hermana. Y es que entre la cantante y su productor, comenzó a surgir una relación que iba mucho más allá de lo laboral. Pues habían tenido una intensa aventura mientras que el productor seguía casado con Alisa. Y evidentemente, la familia de Linda no tardó en enterarse de esta polémica situación. Pues al final, como dicen por allí, las mentiras siempre tienen patas cortas. Y tras esa mala jugada, no le perdonaron entonces su actuación y terminaron dándole por completo la espalda y cortando los lazos familiares con ella. Mientras que por su parte aseguran que fue el propio Carlos el que le estuvo aconsejando a Linda que se alejara del medio del espectáculo por su propio bien. Y fue entonces como la cantante decidió dejar a un lado toda su carrera artística y durante años se mantuvo escondida. Pues la verdad es que no quería afrontar sus errores, ni mucho menos tener que dar explicaciones de sus malas acciones. Sin embargo, en el año 2018, la historia dio un giro contundente. Pues fue la propia Linda la que estuvo confirmando lo que era un secreto a voces. Publicando una fotografía de su familia donde aparecía junto a su hijo de 10 años y también junto al padre de su hijo. Pero la gran sorpresa que algunos se estuvieron llevando es que el padre de su hijo se trataba del mismísimo Carlos Lara. El que estuvo casado con su hermana y el que estuvo generando toda esta polémica que rodeó la carrera de la cantante. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.